Te canto Te escribo, te escribo mensajes y no contesta Te escribo sin tener una certeza Que algún día me vayas a contestar Te espero, te espero sentadito donde siempre Te espero y no me miraras de frente Aunque me desbarate para ti Te lloro, te lloro y tu rechazo me estremece Te lloro y no te saco de mi mente Me duele vivir solo de ilusiones, tristes imaginaciones Que difícil es quererte Te amo, te amo y tu ni nadie me detiene Te amo y con una fuerza de mente Pero contento estoy porque he luchado Intentando que te des cuenta que a mi vida te conviene Tú ni nadie me detiene Espero, espero sentadito donde siempre Espero no me miraras de frente Aunque me desbarate para ti Te lloro, te lloro y tu rechazo me estremece Te lloro y no te saco de mi mente Me duele vivir solo de ilusiones, tristes imaginaciones Que difícil es quererte Te amo, te amo y tu ni nadie me detiene Te amo y con una fuerza de mente Pero contento estoy porque he luchado Intentando que te des cuenta que a mi vida te conviene Tú ni nadie me detiene Tú ni nadie me detiene Te amo, te amo y tú ni nadie me detiene Te amo y con una fuerza de mente Pero contento estoy porque he luchado Intentando que te des cuenta que a mi vida te conviene Tú ni nadie me detiene